La calidad de jugadores que tenemos este año realmente nos llena de satisfacción y orgullo y nos pone muy contentos, porque las enseñanzas y la experiencia, las vivencias que dejan ustedes, especialmente a los chicos del club, de la región y del país, creo que es importantísima. Ese es de los mayores legados que seguramente ustedes, los golfistas profesionales, nos dejan y nos transmiten acá. Y por eso, a nombre de la Federación Boliviana de Golf, de todos los golfistas del país, voy a aprovechar la oportunidad para agradecerles la presencia de todos ustedes aquí. Bienvenidos aquí a Mapais World Club, bienvenidos a Santa Cruz de la Sierra y bienvenidos a Bolivia, de todo corazón se los digo. Santiago Tobón, Colombia. Bueno, es primera vez que vengo. La verdad que va a ser una buena semana. Me he venido preparando fuerte porque próximamente estaré viajando a Europa a jugar la clasificación del Tour Europeo. Entonces, nada, empezar a aplicar todo lo que he venido mejorando durante estos cuatro años de profesional. Joaquín Lolas, de Perú. Muy feliz de estar en Bolivia y muy contento de tener la bandera peruana en lo más alto, acá en el club. Y la expectativa, bueno, uno siempre que viene, viene a ganar. Y creo que he tenido una preparación muy buena en cara a este torneo. A nivel internacional, porque es un torneo establecido. Y contamos con jugadores como Nelson Ledesma, número dos de la orden de mérito del PSATU en Latinoamérica, que es la gira más grande de la región. Joaquín Nima, número uno del mundo amateur. Y eso para mí es emocionante, ¿no? Como representante boliviano me da mucho orgullo de tener este tipo de eventos aquí en Santa Cruz, aquí en Bolivia. Y bueno, también vengo en un buen momento de golf, donde me siento muy bien, así que... Gracias. 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 Gracias.